El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de la Sabiduría La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al recordar la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestro Padre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo número 32 vamos a responder todos Dichoso el pueblo escogido por Dios Todos Dichoso el pueblo escogido por Dios Que los justos aclamen al Señor Es propio de los justos alabarlo Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que eligió por suyo Todos Dichoso el pueblo escogido por Dios Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida Todos Dichoso el pueblo Escogido por Dios En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y amparo Muéstrate bondad confían al Señor Puesto que en ti Señor Hemos confiado por Dios Todos Dichoso el pueblo escogido por Dios De la carta a los hebreos Hermanos La fe La fe Es la forma de poseer Amén Obedeciente al llamado de Dios Y sin saber a dónde iba Partió hacia la tierra Que habría de recibir como herencia Por la fe Vivió como extranjero en la tierra prometida En tiendas de campañas Como Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Después de Él Porque ellos esperaban La ciudad de sólidos cimientos Cuyo arquitecto y constructor Es Dios Por su fe Sara Aún siendo estéril Y a pesar de su avanzada edad Pudo concebir un hijo Porque creyó Que Dios Habría de ser fiel A las promesas Y así De un solo hombre Ya anciano Nació Una descendencia Numerosa Como las estrellas del cielo E incontable Como las arenas del mar Todos ellos Murieron firmes En la fe No alcanzaron Los bienes prometidos Pero los vieron Y los saludaron Con gozo Desde lejos Ellos reconocieron Que eran Extraños Y peregrinos En la tierra Quienes hablan así Dan a entender Claramente Quien van En busca De una patria Pues si hubieran Añorado La patria De donde habían Salido Habrían estado A tiempo De volver A ella Todavía Pero ellos Anciaban Una patria Mejor La del cielo Por eso Dios No se avergüenza De ser llamado Su Dios Pues le tenía Preparada Una ciudad Por su fe Abraham Cuando Dios Le puso Una prueba Se dispuso A sacrificar A Isaac Su hijo Único Garantía De las promesas Porque Dios Le había dicho De Isaac Nacerá La descendencia Que ha de llevar Tu nombre Abraham Pensaba En efecto Que Dios Tiene poder Hasta para Resucitar A los muertos Por eso Le fue Devuelto Isaac Que se Convirtió Así En un Símbolo Profético Palabra De Dios Te alabamos Señor El Señor Este Con Todos Ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria A ti Señor En aquel Tiempo Jesús Dijo A sus Disípulos No temas Rebañito Mío Porque tu Padre Ha tenido A bien Darte El reino Vendan Sus bienes Y den Limosnas Consíganse Consíganse En una Bolsa Que no Se Destruyan Y acumulen En el cielo Un tesoro Que no Se Acaba Allá Donde No llega El ladrón Ni carcome La polilla Porque donde Está tu Tesoro Ahí Estará Su Corazón Estén Listos Con la Túnica Puesta Y las Lámparas Encendidas Sean Semejantes A los Criados Que están Esperando A que Que su Señor Regrese De la Boda Para Abrirle En cuanto Llegue Y toque Dichosos Aquellos A quienes Su Señor Al llegar Encuentra En vela Yo Les Aseguro Que Se Recogerá La Túnica Los Hará Sentar A la Mesa Y El Mismo Les Servirá Y si Llega A medianoche O a la Madrugada Los Encuentra En vela Dichosos Ellos Fíjense En esto Si un Padre Si un Padre de Supiera A que Horas Va a Venir El Ladrón Estaría Vigilando Y no Dejaría Que se Le Metieran Por un Boquete A su Casa Pues También Ustedes Estén Preparados Porque A la Hora En que Menos Lo Piensen Vendrá El Hijo Del Hombre Entonces Pedro Le Preguntó A Jesús Dices Esta Parábola Solo Por Nosotros O Por Todos El Señor Le Respondió Supongan Que Un Administrador Puesto Por Su Amo Al Frente De La Servidumbre Con El Encargo De Repartirles A su Tiempo Los Alimentos Se Portan Con Fidelidad Y Prudencia Dichoso Este Siervo Si El Amo A su Llegada Lo Encuentra Cumpliendo Con Su Deber Yo Les Aseguro Que Lo Pondrá Al Frente De Todo Lo Que Tiene Pero Si Este Siervo Piensa Mi Amo Tardará En Llegar Y Empieza A Maltratar A Los Criados Y A Las Criadas A Comer A Beber A Embriagarse El Día Menos Pensado Y A La Hora Más Inesperada Llegará Su Amo Y Lo Castigará Severamente Y Le Hará Correr La Misma Suerte Que A Los Hombres Desleales El Servidor Que Conociendo La Voluntad De Su Amo No Haya Preparado Ni Hecho Lo Que Debía Recibirá Muchos Azotes Pero El Que Sin Conocerla Haya Hecho Algo Digno De Castigo Recibirá Pocos Al Que Mucho Se Le Da Se Le Exigirá Mucho Y Al Que Mucho Se Le Confía Se Le Exigirá Mucho Más Palabra Del Señor Gloria A Ti Señor Jesús Profesemos Hoy Domingo Día Del Señor Nuestra Fe En Dios Diciendo Todos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Sube A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De Los Muertos Y En La Vida Eterna Amén Queridos Hermanos Después De Proclamar Públicamente Nuestra Fe Presentemos Confiados A Dios Padre Nuestras Necesidades Y Las Del Mundo Entero A Cada Petición Vamos A Responder Todos Te Lo Pedimos Señor Te Lo Pedimos Señor Oremos Por Todos Y Cada Unos De Los Responsables De La Iglesia Para Para Iluminen Cada Una De Sus Decisiones A La Luz De La Fe Y Testimonien Con Valor Los Valores Del Reino De Los Cielos Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Oremos Oremos Para Que Los Líderes Políticos O Administrativos De Nuestros Países Asuman Con Responsabilidad Cristiana El Cumplimiento De Sus Deberes Conscientes De Que A Quien Mucho Se Le Da Mucho Se Le Exigirá Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Oremos Por Todos Los Desempleados Y Los Que Viven Con Trabajos Precarios Por Aquellos Que Se Sienten Excluidos De La Vida Social Y Esperan De Nosotros Gestos Y Palabras De Verdaderos Creyentes Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Oremos Para Que Los Padres De Familia Los Educadores Y Los Formadores De Nuestra Sociedad Venezolana Siembren Cada Día A Su Alrededor La Semilla De La Fe Y Cuiden De Su Crecimiento Y De Su Fecundidad Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Oremos Por Quienes Malgastan Su Vida En Aficiones Adicciones O Ilusiones Y Viven Como Si No Tuvieran Que Rendir Cuentas Delante De Dios De Los Talentos Recibidos Roguemos Al Señor Oremos Oremos Este Día También Por Cada Uno De Nosotros Quienes A Diario Escuchan La Palabra De Dios Para Que Dios En Este Día Nos Conceda Lo Que Necesitamos Nos Conceda Sus Bendiciones Nos Conceda Sus Dones Y Nos De La Gracia De Comenzar Una Semana Llena De Dios Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Oremos Por Nuestras Familias Que Están Reunidas Escuchando El Evangelio Para Que El Buen Dios Les Fortalezca En El Amor Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Padre Bueno Que Vienes Siempre En Ayuda De Nuestra Fe Vacilante Escucha En Tu Misericordia Estas Oraciones Que Te Presentamos Y Enciende En Nosotros Cada Vez Más El Don Recibido En Nuestro Bautismo Tú Que Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Señor Este Con Todos Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Les Acompañe Siempre Amén Dios Les Bendiga Dios Les Acompañe Les Habló El Padre Marcos Galvis Un Feliz Día Para Todos Porque Porque No Solo De Pan Vive El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios El Evangelio Del Día Con El Padre Marcos Galvis Día